La sensación es que afronto esto con muchas ganas, con mucha ilusión, llevaba tiempo ya queriendo que llegara este momento y por fin ha llegado. Sí, como te he dicho, ahora mismo tenía muchas ganas de estar aquí, llevaba tiempo ya queriendo entrar aquí y por circunstancias no ha podido ser, pero este año por fin lo he conseguido y ya solo toca objetivos grandes. Bueno, al final el proyecto es afrontar todo con mucha ilusión, con muchas ganas, intentar entrar en Liga Pro sí o sí, el objetivo de este año o la liga que saquen porque esto cambia cada dos por tres y ya está y afrontarlo esto con muchas ganas. Bueno, me gusta el buen trato de balón, sacar el balón jugado, dar apoyo siempre a mis compañeros y trabajar mucho y ya el resto pues que lo veáis vosotros y no sois mucho de describirme. Gracias. 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 Gracias.